...nos relate. Luis, buenos días, gracias por recibirnos. Me imagino momentos difíciles, comenzar a transitar esto que es el camino final para obtener justicia por el asesinato de Matías. Sí, mirá, ayer para nosotros, bueno, con este avance a la instancia del debate y posterior juzgamiento de Ordoñez y de Lucas Mancilla Cayuleo, ingresamos a la etapa definitoria de un proceso doloroso para nosotros. Te imaginas que cada ida es que él para la familia significa eso, significa remover toda esta cuestión que ocurrió aquel fatídico 13 de febrero cuando lo matan a Matías, ¿no? Bueno, y las cuestiones por ahí que nos quedaron como conclusión de ayer es destacar el trabajo prolijo que ha realizado el equipo de la Fiscalía del Hoyos encabezada por el doctor Oro, que se notó ayer por la cantidad de pruebas colectadas. La verdad que nosotros nos quedamos sorprendidos por la profesionalidad y todo el trabajo que... ¿Ustedes fueron confirmando alguna de las pruebas que ustedes marcaban a lo largo de este proceso? Sí, 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 o sea, y con mucha contundencia, ¿no? Como informes del CEMPAT, de la Policía Judicial, por eso nosotros queremos destacar esto y queremos también destacar el apoyo institucional que ha tenido toda esta causa, ¿no? Como tanto los consejos deliberantes por la representatividad y el peso que tienen, los tres consejos deliberantes han sacado declaraciones por unanimidad, no hubo un solo concejal que se oponga, esto hay que destacarlo porque es un acto, creemos, importante, ¿no? Que institucionalmente los apoyos, los intendentes, también, tanto de los legislativos como de los ejecutivos de toda la comarca andina, hemos recibido apoyo. Luis, ¿por qué tienen que volver mañana a los tribunales de Esquelo? Bueno, porque mañana se va a definir el tribunal que va a juzgar a estas personas y, bueno, y la oficina... ¿Y dos imputados nada más o se sigue buscando a este tercero que estaba por el fútbol? Mira, en el caso de Bustos, que está detenido en Bariloche, en el penal número 3, a cargo del juez Burgos, a él se le han pedido muestras de ADN, que estamos esperando ver cuáles van a ser los resultados del CEMPAT, ya se le tomaron las muestras y fueron remitidas para ver si este señor tuvo participación, porque, o sea, cuando hacen el allanamiento en la vivienda que ocupaba Ordóñez y el PP Bustos, Ordóñez, el PP Bustos se da la fuga y después es capturado por la policía de Río Negro en Bariloche con un intento de robo a mano armada. Mañana, entonces, en tribunales, ¿qué va a pasar? Mañana en tribunales vamos a ver cuál va a ser el juzgado que va... Perdón, el tribunal que va a juzgar a estas personas y si van a hacer lugar al pedido de las partes para que el juicio se pueda realizar aquí en la comarca, es un pedido que nosotros realizamos porque... ¿Esto no está resuelto todavía? No, esto no está resuelto porque no estaba en manos de este juez, del juez Hernán Dan Verme, que resolviera, ¿no? Albornoz, ¿cómo es la situación actual de libertad o de cárcel de los tres imputados? Mira, ayer justamente otra de las cuestiones que se resolvió es que Ordóñez continúe detenido porque Ordóñez estaba detenido en la comisaría de Teca y, bueno, ha tenido un intento de fuga, por eso fue trasladado a Esquel, donde está alojado en una comisaría mientras se libre el proceso. El juez ayer fue claro y le dijo que, bueno, que le renovaba la prisión preventiva y en el caso de Mancilla Cayuleo tendrá que seguirse presentando todos los días lunes aquí en el destacamento de Lago Pueblo que tenemos cercano a nuestra radio nacional, ¿no? Luis, ¿confía en la justicia hasta ahora? ¿Cómo se están planteando todas las cosas? Sí, mira, por eso nosotros, si bien para las familias ha sido un camino doloroso, difícil, pero, bueno, como que hemos recibido mucho apoyo de la comunidad, por eso lo queremos agradecer públicamente y ustedes, los medios de comunicación, han hecho un trabajo permanente, estando atentos, siguiendo el caso, esto parece que no, pero ustedes hacen un trabajo, hacen que las víctimas nos visibilicemos, que no se pierdan los casos, porque si no pasa eso, pasa con Otoño Uriarte, pasa con Graciela Angulo, pasa con el Coco Garrido, con Neumann, que son casos que están irresueltos, que nadie sabe qué pasó, y ustedes en esto tienen un rol importante, por eso nosotros le agradecemos de corazón a ustedes, porque parte de este triunfo, parte de... Luis, presidente, que la justicia está ahora ahí más cerquita, que antes del fin de año esto se va a resolver, o habrá que esperar la feria judicial y todo lo demás. Nosotros, por lo que hemos conversado con nuestro abogado, el doctor Aníbal Orellano, y la fiscalía, ellos tienen fe de que esto se va a poder resolver antes del fin de año. Hablábamos al principio de la nota, un camino doloroso que comienzan a transitar, toda vez que se van teniendo datos de cómo fue la situación, inclusive datos extraoficiales, nos contaba fuera del micrófono, de que hay ya rumores de pasillo en el juzgado, de cómo falleció Matías, ¿no? Sí, sí, o sea, evidentemente, bueno, las pruebas están diciendo que hubo un forcejeo, que hubo una resistencia de Matías, y bueno, y que aparentemente no hubiese sido la intención, pero bueno, que aparentemente, no sé, eso lo tendrán que probar después ante la justicia. El hecho es que nosotros no tenemos nuestro hijo, o sea, el hecho es que esta gente, ellos tienen la posibilidad de demostrar en la justicia cómo fueron las cosas. Mi hijo ya no tiene esa posibilidad, él ya no está acá. Bueno, en esta estancia final, ojalá vuelvan a sumarse también todos los remiseros, ¿no? De la ciudad, de la zona, que si bien acompañaron en primer momento, después seguramente por cuestiones laborales, eso no estuvieron tan cerca, pero sería importante que estén, porque es también su causa. Sí, seguramente, nosotros decimos, es un aspecto que el peón del remis, porque son esos, son peones, salen a trabajar y trabajan por el sustento diario, no tienen obra social, no tienen jubilación, no tienen un seguro, y sí, nosotros, si bien ellos, nosotros tenemos contacto con varios compañeros de Matías, pero bueno, vemos esta realidad también, que a ellos, el hecho de ir a una audiencia, son un gasto, y significa la pérdida de un día de trabajo. Y esto nosotros lo comprendemos, lo comprendemos, y bueno, por eso entendemos que esta lucha es nuestra, y la echamos sobre nuestros hombros, y la llevamos adelante, ¿no? Bueno, muchas gracias y fuerza para el tramo final de la etapa del pedido y búsqueda de justicia. Bueno, yo les vuelvo a reiterar, muchachos, el agradecimiento especial a toda la prensa, a la prensa de aquí, de Bolsón, a la de Bariloche, a la de Esquel, siempre nos pusieron un micrófono para saber lo que pasa, y eso es sumamente importante para las víctimas de la violencia. Gracias.